¡Hola! Hola, ¿cómo les gusta? ¿No se enganche? ¡¿Qué decís los que el hionelador se refiero? ¿Qué decís los dos zapatos? De esas casetas. ¿Qué decís los zapatos? ¿Qué decís los zapatos? Eh, el hionelador de tu zapatos es el pozo. ¿Eso se sabe... ¡La esquina lo desgusta? ¡Ah! ¡No me puse sólo porque no funciona! ¡No me sirva la mitad de desplazamos! ¡No me sirva la mitad de desplazos a entrada! ¡Ay, yo no quiero más relajante! ¡No me voy a realizar a su voz ayer! ¡Eh! ¡Que crezca un genito de la izquierda! ¡Ah, es que no me lo puse! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sin precaución! ¡No resuelve el motor por más de cinco segundos! ¡Por su culpa!